La ropa interior, ese universo que tanto nos interesa y en el que tanto queremos explorar para descubrir texturas, nuevos colores, nuevas propuestas y como no, nuevas colecciones. Por eso nuestra invitada de hoy, Ana Milena Octado, nos va a compartir la nueva propuesta de su marca. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Beatriz? Muy bien Ana, encantada de tenerte aquí y que nos compartas esas noticias, tener una nueva colección además en tiempos de pandemia y de presentárselas hoy a los consumidores y televidentes. Claro que sí, tenemos dos colecciones nuevas, se llaman Palace Garden y Oriental. Ambas colecciones son muy románticas, con bastantes toques de encaje. Los encajes tienen como unas características muy especiales en estas colecciones y los colores pues también son como colores de mucha tendencia, pero muy tranquilos, como para esta época como tú dices. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí en este momento con la modelo, ¿cómo se le llamaría a la silueta del panty? ¿Y cuál es el tono de ese encaje tan precioso? Ok, el color de esta colección, uno de los colores principales que es de Palace Garden es el verde piedra. La silueta del brasier es un brasier sin copa, media copa, solamente tiene tul interno y la parte inferior es una brasilera semiculot, pues tiene como, es como una mezcla entre brasilera y cachetero. Que es importante además por ese lateral que las mujeres siempre estamos como pidiendo ese tipo de atributos en la ropa interior. Total, porque no se marca, no te sacan como el gordito, nada, y además pues tiene como ese toque como de sensualidad que tiene esta colección muy fuerte. Ana Milena, a partir de crear una colección, ¿cuáles son esos atributos fundamentales? Además de tener ya el material exquisito como lo es el encaje y colores así de atractivos, ¿cuáles son esos atributos que además identifican a la marca? A ver, pues primero que todo, como conservar siempre como la comodidad, o sea, para nosotros en Laura es súper importante la comodidad, resaltar los atributos de la mujer y, o sea, siempre tenemos algo de tendencia, pero siempre, o sea, va a ser primero la comodidad, el, ¿cómo te digo? En esa comodidad, las mujeres que decimos que no tenga varilla, que no se ajuste muchísimo, que no me moleste. O que no vea que el gordito como en la espalda, que las cargaderas no me tallen, no sean de un material de pronto incómodo, que el encaje sea suave. Y tengo una pregunta, ahora que estamos pasando tanto tiempo en casa y con esas imágenes que estábamos viendo, ¿han ganado más terreno los bralettes? Ese top como que nos hace sentir un poquito más relajadas en casa. Sí, sabes que sí, ha sido bastante fuerte como el tema de los bralettes y en estas dos colecciones tenemos unos bralettes súper bonitos, muy cómodos, y que también sirven como un poquito como de ropa, pues como de ropa exterior con transparencias, como para estar en casa tranquilos, pero bien vestidos. Claro que sí, hablando de estar en casa, también hay una pieza que las mujeres, creo que empezamos a usarla con mucha más frecuencia, además por la versatilidad, nos la trajeron de recuerdo los kimonos como tendencia, y fueron esas batas de casa, esas batas de seda, de satín, que inspiran como a quedarte en casa de manera muy relajada, muy muy confortable, entonces me gusta muchísimo además que la modelo nos vaya a mostrar esta propuesta, porque esas batas hablan de una mujer que está tranquila en casa, con su cuerpo, con sus elecciones. Total, esta es la colección de oriental, y acá tenemos unas telas súper fluidas, como tú dices, como para estar en casa, y esta es una de las prendas principales de la colección de oriental, este es el bralette del que les hablaba ahorita, que es un bralette súper cómodo, los bralettes de nosotros todos tienen copas removibles, porque hay mujeres que les gusta como ser como un poquito lanzadas, pero no perder como ciertas cosas de los brasieres, a los que estamos acostumbradas. Y en cuanto al kimono, sí, lo que tú dices es una prenda coqueta, sensual, y que va muy acorde a la tendencia que es oriental. Me encanta, me encantan estas propuestas, Ana Milena, porque además nos invitan a las mujeres a redescubrir esa intimidad, esa ropa interior. Gracias por tu compañía. Gracias a ti. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, y recuerden, aquí en Siempre Fashion con Bea, estamos siempre destacando el talento local, y en este caso, ropa interior. Hasta pronto.